Ahí, ¿no es él? No, no es otro, le confundí con él. A ver, nunca un escritor, nunca un vendedor de libros, nunca un carnicero, claramente. Él es un empresario, es conocido en el rubro de la ganadería y es accionista de bancos. Pero ella no está muy contenta con los besos, su cara así medio era... Lo curioso es que no es el sugar daddy, o sea, seguramente también, pero es el novio oficial. Él es soltero, raramente, ni siquiera divorciado y se pusieron de novio hace ya casi un año y medio con Luana Careaga. Él tiene 54 años, ella tiene 27. Interesante la diferencia de edad, pero se los ve así. Por lo menos ella muestra siempre al novio. ¿Vos crees que está bien eso? Que muestre Luana muy bien y que aprendan las demás, que le muestren al viejito que está a su lado. Porque siempre le esconden al viejito. Siempre le esconden al viejito, ¿verdad? No sé por qué y está bien, si se quieren muéstrense y si él... Ah, ahí está el problema. Él sí es soltero. Él pues es soltero. A él sí se le puede mostrar. Por eso le muestra, porque es soltero y porque es el novio oficial. Ah, porque hay novios que no son oficiales. Y no, a ver, es que pasa que de repente las chicas siempre tienen al sugar daddy, al novio o viejito, pero también tienen otros novios o de por ahí. Claro, el novio que le gusta, el pobre al que ella le mantiene con la plata del sugar. ¿Cómo es que es un clásico? ¿Al pobre al que ella? Claro, porque pasa que el sugar te da comodidad, te da los lujos que vos querés, pero muchas veces no te gusta, haces como que... ¿Verdad? Así es. Así como el beso que le estaba dando. Una cosa así. Sin embargo, tienen al novio joven, churro, pero siempre es pobre el joven churro, porque vive también de la carita nomás. Entonces, tiene que ella pagar la cena a veces. Entonces, no puede para sacarse fotos con uno y con otro. Muy bien, Luana, tienen que mostrarle la foto de él. Ponen otra vez el video, por favor, yo necesito haber devuelto ese video. O sea, es que a mí, hay que tener estómago igual. Hay que tener estómago. Ese beso apasionado que este hombre le da. Ella está muy contenta con él. Ella está comiendo un pancho, está ocupada. Otro pancho, ¿verdad? No sea así, Ruthia. Él sí está enamoradito. Le pone, atende esa cara cuando le pone la frente. Enamorado de verdad, si le ve al señor. Bueno, y de todas maneras, Luana es hermosa, así que, ¿quién no está ya enamorada? Es hermosísimo. Muy bien, Luana, mostrale. Mostrale. La que puede, le muestra y las demás tienen que esconder. Y sobre todo para el amor no hay edad, finalmente. ¿A qué estás refiriendo? Es tan viejo. Y bueno, hay una diferencia tan importante. Esperamos, yo tengo un 50 y para mí ya es viejo. ¿Cuántos años tiene Luana? Él tiene 54 y ella tiene 27. Casi 20 años de diferencia. Sí, con esto de edad tienes, sí. Sí, la de ojercito. Mucha diferencia, ya. ¿Vos saldrías con una señora de 54, 55? Si está buena, sí. Ojercito me gustan las viejas. Bueno, y vos también saldrías con alguien menor. Menores, sí. Y bueno, entonces para el amor no hay edad, chicos. Voy a poner peor cara que la de Luana. Disfruten, disfruten. Fuerza, Luana, tú puedes. Y hablando de que para el amor no hay edad, siempre cuando hay rumores... Yo siempre digo, cuando el río hace ruido es porque piedras lleva. Se había comentado muchísimo acerca de un romance de Nadia Ferreira. O se había rumoreado, no comentado. Yo estuve ayer con ella. Se había rumoreado un romance de Nadia Ferreira con el dueño de un conocidísimo centro comercial. Curiosamente, ayer sucedía esto. ¿Tenemos un video? El día de ayer Nadia Ferreira lanzaba su marca de ropa, su marca de moda, ya dice. Porque es una moda sustentable, eco-friendly, donde usa el aopoí, usa encajillú y otras cosas para hacer accesorios, tapabocas, indumentaria. Y lo curioso y lo que dio de qué hablar... Espera, espera. Lo que no puedo creer, Fernando Rutia, que de algo tan genial, una chica joven, trabajadora, que le gusta lo típico paraguayo nacional... Sí, y se la aplaude. ¿Y vos qué es lo que vas a criticar ahora, Fernando? Es que a mí como me encanta. O sea, es que yo tengo el problema con el que yo nací. Es que a mí me gusta buscar el pelo al huevo, pues. Yo estuve en ese evento con ella y está trabajando. ¿Vos sabes qué? A mí le admiro a las chicas jóvenes que trabajan. Y sobre todo que ella elige invertir el dinero que gana afuera en el país. Yo te aplaudo, Nadia. ¿Vos querés ser malo? No, yo no quiero ser malo. Yo también le aplaudo. Yo pongo todas mis fichas en Nadia. Sé que vamos a traer alguna corona. Pero el rumor que trajo este evento... Mira que es mi trabajo hacer esto. El rumor que trajo este evento es que se rumoreaba que ella salía... Y digo esto porque es de público conocimiento. Ayer lo decían en Twitter. Y lo digo con nombre y apellido. Se rumoreaba que Nadia Ferreira salía con el dueño del shopping. No voy a decir el nombre del shopping. Bueno, no oficia. Del que está acá sobre Santa Teresa. Curiosamente, ella lanza la marca y pone el local en el shopping del mismo dueño. Entonces, en Twitter se decía, bueno, ¿qué será que está pasando? Es como de alguna manera confirmar los rumores. Ella es imagen de ese shopping. Y si abrís tu negocio y sos imagen de ese shopping, no podés abrir en otro shopping, Fernando, 2 más 2, 4. No sean malos. Bien por Nadia. Y vos sabés que... Me encantaría salir con alguien y que me ponga como imagen, que me dé espacio, que me ponga... Según rumores, la camioneta del departamento donde vivo. Me encantaría. Me encantaría. Ella es una de las mujeres más lindas. No de Paraguay, del mundo. Del mundo, cierto. Así que qué bárbaro. Y encima trabaja. No, no, esa que se pasea, recorre el mundo, muestra... Y demuestra lo que trabaja. Ahí está. Porque no como otras que salen y dicen, soy imagen de... Yo te aplaudo, Nadia. Yo te aplaudo. Yo también la aplaudo igual, ¿eh? Hay que tener estómago si salís con el dueño igual de ese shopping. Le aplaudo por el trabajo que hace, por lo linda que es y por el estómago que tiene. Pero vos estás confundido. Porque según yo sé, el dueño... O el hijo, el dueño, el... El dueño, pero ya es grande también. Pero ese es el papá. ¿Viste que usted hizo mal? No sé yo. Yo no sé cuál es la relación. Menos sabe, Dios. Pero, ¿sabes qué? No, no, no. Igual el señor está casado en Panamá. Tiene una esposa en Panamá. No seas malo. Ojalá, ojalá. Y de corazón lo digo. Porque yo no soy alguien malo ni chismoso. Sean chismes baratos, rumores falsos. Y que todo lo que estemos hablando sean duresas. Hoy no estoy de acuerdo contigo. Me encanta. Yo te apoyo, Nadia Ferreira. Trae la corona. Seguí trabajando. Y vos sí trabajas. No como otras que se pasan de país en país recorriendo. Ahora, Nadia, ojo. Si vas a salir con algún casado. Porque te puede pasar esto. ¿Qué le pasó a esta doctora? Se pusieron de moda. O sea, es que esto yo digo siempre. Wandanara. Este es el efecto Wandanara en el mundo. Wandanara como eligió contar sus cuernos de forma pública. Ahora las señoras se pusieron también ágiles. Y aprendieron como Wandanara a hurgar. Como en el WhatsApp, en el Telegram. Y descubrieron a las amantes de los esposos. Y se puso de moda poner pasacalles a las amantes. Y a mí me encanta este pasacalles porque es fantástico. Dice, gran devoradora de hombres casados. Y destructora de familias. A una doctora muy conocida. A su marido le pusieron una pistola en la cabeza. Es lo que yo digo. Por favor, él está con quien quiera estar. Otro pasacalles. Deja de meterte con marido ajeno. Siempre pues la mujer es la culpable. La mujer le pone como le obliga al hombre a acostarse con ella. Le obligó luego. Señora no quiere estar contigo. Quiere estar con Eliana. Así que calma. Quiere Eliana. A Eliana le quiere. Él le quiere a Eliana. Así que no vaya a llorar por alguien que no te quiera a vos. Señora, el nombre vecina del barrio. Yo soy experta en meterse con hombres casados y destruir familias. Porque siempre la mujer es la que destruye a la familia. El hombre no tiene la culpa. El hombre no destruyó la familia. Lo curioso es que nos hicimos virales en Argentina por este caso. ¿En serio? En varios medios argentinos, como en Todos Noticias, publicaban esto. ¿Por qué la chica? Bueno, acá otro pasacalles. Cuidado. Siempre la mujer es la que le roba. Cuidado que roba. Ella pues es la que roba. Obligado se fue el pobre tipo. No te quiera a vos, señora. Le quiera a la otra. Quiere mercadería. No, eso estaría tan mal. Le voy a buscar. Le voy a sinvergüenza. Deja de buscarle a mi marido. Porque la mujer es la que le busca. Nunca el hombre es el que tiene la culpa. Nunca. Es lo que es un sinvergüenza. Nunca el hombre tiene la culpa. Lo curioso del caso que te he contado recién es que la chica, la doctora a la que le acusan, no tuvo mejor idea que bajar el pasacalles y usar como decoración en su cumpleaños. Fantástica idea, fantástica decisión me parece a mí. El humor me pareció genial. Ahí vemos la foto de la doctora, que ella misma sube esta foto y cortó el pasacalles y usó como decoración toda la felicidad del mundo para vos. Se hizo cargo y dijo, si yo soy la que te roba al marido, señora. El cueraso que tiene. Y cueraso es la doctora. Qué barba. Nos hicimos virales en Argentina por esta noticia. Nunca virales por algo útil. Por algo, no, no, no. Nunca virales por descubrir una cura, una enfermedad. Nunca. Fernando Rutia, muchísimas gracias. Son las 11, tenemos que ir al noticiero. Muchas gracias. Hasta el juez. Y ojo si van a robar marido, después les pueden poner pasacalles. Nadie roba marido. El tipo se va con quien se quiera ir. O sea, cuídale. Cuídale a tu señora también porque, ¿sabes? Luego ellas saben hacer las cosas. Vos lo que siempre se te pilla.